Ya pues, Eloy, nos volvemos a ver después de harto rato, ¿no es cierto? Pero bueno, nada que hacer. ¿Dónde hay que ir ahora? Y no... No hay aguas, estas aguas que te llevan, ¿cómo se llamaban? Ahí. Listo. Listo. Ah, estos cobran paquetes rápidos, de paquetes de viajes rápidos. Ni idea. ¿Dónde voy a ver? Aquí. Pero por aquí está buena, ¿no? Las puertas están cerradas. Tendré que volver más tarde. Espérate. No hay ni idea. 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 te espera en la arena, más allá del trono. ¿A dónde mierda estoy yendo? Esto debe conducir a la arena. El Cool Root. El Cool Root. ¿Dónde llegaron? Es una parte de las ruinas. La habilitaron como foso de lucha. ¿Saben que se adecina la batalla? Vamos a ver aquí. Otros a ser testigos. Saben que Regala vendrá por mí. Haré lo que haga falta para cumplir mi parte, siempre que tú hagas lo mismo. ¿Cuál es el plan? ¡Kotalo! Solo hay dos opciones viables de asaltar la arena. Por la sala del trono que cruzaste, o por el camino del norte. Colocamos ambas barricadas. Pero si Regala planea atacar el Cool Root con máquinas, deberá llegar por el camino. Ahí te reunirás con nuestros defensores. Resistan. Tendré a mis mariscales. Te eximiré del servicio y recibirás tu recompensa. Prepárate como necesites. Cuando el Cool Root empiece, debes llegar hasta el final. Acabemos con esto. Bien. Decca te espera en la barricada del norte con los demás defensores. Golpea certera como los diez. Te veré cuando esto termine. Hay una armadura en ese cofre. Toma. Abre el agua, hija. Uy. Topame. ¿Cómo me...? ¿Cómo era? Atuendo. Supongo. Oye, lo otro que estaba pensando. Acabo de comer helado encima, Juan. Estamos en pleno invierno, Juan. Y ando comiendo helado. No sé, hay que ser bien, Weboldo. No sé, no sé. No sé, no sé, ni siquiera. Listo. Nos atacará o regalar. O es una arrupaña. Todo esto es gracias a ti. Se alzará orgulloso el plan del cielo. Tras esto vives un suceso histórico. Ahí se me va a subir rata. Casi el ritmo. Como estas en el este. Se bajó un solo. ¿Defensora de Hecaro? No estamos solos en esta lucha. No te podía enganchar ahí. ¿En serio? ¡Qué enfermante! ¡Hijo mío! ¡Dios mío! ¿Dios mío? ¿Dios mío? Oye, bueno, literalmente... No sé cómo... Soy tonto. Bueno, hay una media escalera ahí. De verdad. Y no la veo. No. 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 Por arriba. No está mal. ¿De dónde salió? Un pelotón se la quitó a una máquina caída. Tú haces los honores. Bueno, ni un problema. La sala tendrá sus trucos. Pero tú le mostrarás los líneas. Oye, ahora aquí comí el agua. Me duele la garganta. Muy bien. nada. ¡No. ¡Gernak! El Khulrut es inminente. Nuestra guerra exige más sangre. ¡Más líderes! Liberen a las presas. Aspirantes, acérquense. Es necesario mandar a morir a la gente. Los que matan una máquina serán nombrados mariscales. Recuerden a los 10. Ataquen desde el cielo como ellos y alcancen la gloria. Esa tiene algo especial por algo la muestran tanto. ¡Ahí va! ¡El culo, joder! Espesor, güey. ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! Está colgado. A ponerle bueno. ¡Porténganlos! ¡Protejan el Cool Root! ¡Sigue disparando, Helio! Eh! Pueblo! ¡Vamos! ¡Hasta specialist! ¡Puesor regresamos! ¡Resisten! Mata, 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 mata Super combina masiva No va a perder nunca Obviamente siempre hay mi hija Ahí ¿Qué es eso? No lo sé ¡Monténganse firmes! Vamos ¿Qué es eso tú? ¡Dios! 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 Pobre Ptero lo salvó no, 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 no mira aquí llego Dios ¡Más! ¡Hijo, pero lo idea no es! ¡Por aquí, lusano! ¡No, no, es que era esto! ¡No! 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 ¡What? ¡Estoy en posición! ¡Acabemos con esta cosa! ¡Yosh! ¡No! ¡Aquí está el potención! ¡Estoy disparando! ¡Toma eso máquina! ¡Recargando! ¡No! ¡A ver, no! ¡Menos mal, güey! ¿Tiene puesto el primero de pitir? ¡Menos mal tú! Así que va a ser más difícil Por fin Odio esas cosas Regalé ese puetra, Gitaro Y Kotalo Tengo que alcanzarlos ¿Dónde están? Dejaron el camino hecho, chuchito. Qué falso eso. Dome a volar. ¡Compeona, ven con el jefe! ¡Vamos, ven con el jefe! ¡Dome a volar! ¡Regalas o vuestras el jefe! ¡Está en la sala del trono! ¡Dome a volar! ¡Está en la sala del trono! ¡De pena a regalas! ¡Ayuda! 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 Bueno Voy para allá Acumulación de no sé qué chucha De tener cuerpo guardado Supongo que esto se abrirá Me voy a tener Vamos a poner toda la vuelta Listo Hace todos los puntos que he tenido Me voy a terminar Listo 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 Pero juro que ahora no sé cómo pasaron Si soy tonto Lo Listo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y los fieles a Gekaro se bañarán en su propia sangre. ¿Y por qué no le disparan nada? No entiendo. ¿Faltó? Su primera orden es despejar la arena de cualquier rebelde rezagado. Ahora. ¿Y la mina? ¿Dónde se metió? ¿Faltó uno? Eran cinco. ¡Fracasé! Debí haber matado a regala. Ahora regresará con más máquinas. Y más fuerte que nunca. Ayudaré en lo que pueda. No, hiciste suficiente. Mucho más de lo que habíamos convenido. Cuando nos conocimos, me hablaste de tu misión, de la cual dependía todo. Yo no sabía si podía creerte. Pero ahora lo hago. Te salvé. Deja. Y sigue con tu misión. ¿Qué vas a hacer? Sanar heridas. Lo que necesitas está ahí. Tómalo. Tus hazañas de hoy serán reportadas como las de los diez. Bueno. ¿Ese fue el Kulrut? ¿El Kulru? ¿El Kulru? ¿Ese fue el Kulru? Aquí es. ¿Eter está abajo? ¿Qué es este lugar? Ahí. Esa consola. Bien, Eter. Nos vamos a casa. Alpha Prime. Maestro Artímaco. Restaurando código original de la función subordinada, Eterno. ¿Ahora tengo que ir a Halbo? ¿Qué tengo que hacer? Ya está. Ahora se lo llevaré a Gaña. Vale. Corre. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las visiones de la arboleda cambiaron. El mensaje de los diez ahora cobra sentido. Aquí. ¿Cómo? Las visiones de la arboleda han cambiado. Además, esta acaba de aparecer. ¿Es obra tuya? Las visiones han cambiado. Esa fue la que inspiró al jefe Hecaro. Más declaraciones de los antiguos. Me pica la oreja. Ay. Ay. Ann Faraday, la principal arquitecta de la reconciliación, se dirigió a la nación en busca de esperanza. Si miramos al futuro. Ann Faraday. Desde el lente del pasado reciente, nuestros temores afloran. Guerras contra máquinas, escasez de agua y alimentos, tormentas que nos sacan de nuestros hogares. Pero, el coraje reside en enfrentarnos a esos miedos con convicción y no con cinismo. Al preservar la paz con estos valerosos hombres y mujeres, los mariscales del nuevo suroeste, mi convicción se ha fortalecido. Cuando todos nos unimos, podemos superar cualquier amenaza. Únanse a mí. A nosotros. En esa convicción, mientras luchamos por una nación y un mundo libre de guerras. Cuadrense mierda. Sí. Halo, y tú también tendrías que haberte cuadrado, ¿no? Digo yo. Me incorporó el servicio, comandante. ¿Cómo? Yo... voy contigo. ¿Cómo? Pero el Shikaru te necesita. Gracias a ti tiene a más mariscales. Y un grito de guerra que los clanes no ignorarán. De modo que te acompaño en tu misión. Bueno, normal. Te... confío en lo que me queda de vida. Ojo. Esa es mi decisión. ¿Cómo podría negarme? So... Hay alguien que quiere unirse. Reúnete con él en las colinas y guíalo durante el resto del camino. Claro que sí, Eloy. Ve a las montañas al oeste de Canto Llano. Te encontrarás a alguien en la subida. Los alcanzo cuando pueda. ¿Alguien dices? Estoy intrigado. Oí la voz. Qué voz de macho. Que tu hoja brille. De acuerdo, debo devolverle Ether a Gaia. Parece que su captura afectó también a los demás o lo que... Espérate. Ah, ya no me quedan paquetes de... Ya no... Y esos paquetes de viajes rápidos. Hay que comprarlos. Qué mierda. No se pueden comprar más. ¡Vaya! Traigo a Ether. Ether. Traigo a Ether. Ether. ¿Ah, sí? ¡Cielos! No estás arandeando un martillo, Eren. Hazlo con más suavidad. Mis gordos dedos de salchicha no pueden ser delicados. Regresa. Traza una línea. A tu derecha. La otra derecha. Ah, weón. Pero... A tu... La otra derecha. Acabo de verlo. Es el que Aloy encontró al norte. Te tengo. Lo llaman con moción rítmica o algo así. Esto sí es música. Aloy. Eren. Te veo mejor. ¿Y estás aquí? Es bueno. Bart dijo que necesitas ayuda, después de todo, con unos temas complicados. Aún nos queda mucho por aprender, claro. Uno no se vuelve cazador de un día. Por mucho que una semilla tarde en brotar, acaba floreciendo. Por cierto, ya llegó tu amigo Tenact. Cotalo. Sus guerreros beben sangre humana. Dormiré con un ojo abierto. Creo que ya vio más que suficiente sangre. Lo acompañé a sus dominios. Parece que valora la privacidad. Parece que lo tienen todo bajo control. Debería llevarle esto a Gaia. Claro. Nosotros avanzaremos, tanto como podamos. Ya veo glifos hasta en mis sueños. Bueno, mientras tú andabas de aquí para allá, yo trabajaba con Gaia para saber más sobre los dioses agrestes. Y por lo que yo veo, te falta entrenar mucho. Vámonos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Erend Oye, Raja Bien, Raja Cuando estés lista, fusiona a Aether conmigo Después hay un asunto importante que debo tratar contigo Error, datos del drone descolectados Error, faltan datos Ni idea, para qué hacer eso Bueno Ah, y se los salgo de la manga Aether Bueno ¿De qué querías hablar? En tu ausencia recibí una transmisión inusual En la frecuencia que tengo dedicada a Illithia Illithia Es una de las subfunciones que no pudiste detectar Sí La transmisión al principio fue tan gradual Que parecía una irregularidad fortuita de datos Entre la estática de fondo ¿Pero? Cuando noté esta irregularidad Tardé un tiempo en ordenar todo el mensaje Son coordenadas ¿A dónde conducen? A una montaña que hay al noroeste de esta instalación Debo advertirte, Aloy Es posible que la transmisión sea auténtica Y también es probable que alguien o algo La esté transmitiendo ¿No crees que sea realmente Illithia? No estoy segura ¿Qué es SOS? Un código del mundo antiguo Para emergencias Suplica ayuda desesperadamente Dijiste que las coordenadas señalaban una montaña del noroeste ¿Qué hay ahí? No tengo registros ni nada destacable en esa zona ¿Qué onda? Bien, también mencionaste otro número en el mensaje 237 ¿Sabes a qué se refiere? Lo consulté en mis bases de datos disponibles Yo vengo uno después de eso Pero no arrojaron ningún dato importante Quizás su significado cobre sentido en las ordenadas facilitadas Muy probablemente hija, muy probablemente ¿Por qué Illithia enviaría un mensaje cifrado a una frecuencia que solo ustedes dos pueden usar? Creo que se usó como precaución para ocultar su origen O al menos para dar la impresión de que esa era la intención Además, desconozco la razón por la que Illithia esperaba que yo fuese capaz de detectar su señal de auxilio y responder a ella En lo que a ella respecta, mi actividad ya cesó O sea que Illithia tiene problemas y envió el mensaje con la esperanza de que estuviera superativa O alguien se está haciendo pasar por Illithia porque quiere que vayamos a esas coordenadas Es la conclusión que saqué ¿Los INIT podrían estar detrás de la transmisión? Según los datos que analicé en tu foco Los INIT recuperaron el otro núcleo raíz de Gaia en el laboratorio de Hades Es factible que lo usaran para acceder a mis frecuencias internas Tal vez le enviaron con la idea de que respondieras y revelaras tu posición Es posible Sin embargo, la transmisión es bastante irregular Si su intención era provocarme para que me expusiera Lo lógico sería que la señal fuera más rutinaria Cierto Puede que no sean ellos Bueno, habrá que investigar Iré a esas coordenadas a investigar el origen de la transmisión ¿Tú sola? ¡Ja! ¡Ni hablar! Incluía a Eren y Barl en esta conferencia mediante sus focos Coincido en que no deberías investigar esto sola ¿Y si es una trampa? Claro que puede serlo, pero... Si de verdad es Silly Tía, estaré en apuros y... Debo recuperarla No se preocupe Tendré cuidado y... Iremos contigo No, güey, no te están preguntando Bueno... Tomen sus cosas Te esperaremos en la salida oeste, por si quieres mejorar tu equipo Si Venga ya Listo Terminamos con el Cool Root Y... También terminamos... Con el juego por ahora Una pequeña refer... No, no referencia al juego, sino que más bien una... No sé cómo decirlo La percepción que había del juego Bueno, es un juegazo tremendo Una tremenda historia Pero creo que el punto que más la caga es el tema de ir de trayecto De lado a lado Y demorarse tanto y de ser puntos tan lejano Aburre Entonces tenéis que estar haciendo todo el rato lo mismo Y yo mismo, o sea, yo mismo dejé de subir videos porque me aburró el juego Y dejé de jugar en general, entonces... Bueno... Este juego de vida lo he terminado hace 3 o 4 meses Y... Estamos en... Julio Julio Debería haberlo terminado en abril Una cosa así Y... Y recién ahora estoy jugando esto, entonces... Y me queda seguramente, no sé, mucho para jugar Pero... Voy a dejarlo por aquí por ahora Por lo menos por ahora Voy a seguir con otro juego y espero más adelante No sé, de aquí a 2, 3, 4 meses Lo ideal es antes del fin de año Terminar el juego ya Cerrar la historia Para... El nivel Ojalá pueda hacerlo Así que eso Eh... Buen personaje Haloy Tengo ahí un Funko de Haloy Y... Espero poder volver a jugar este juego en algún momento Pero nada, nos veremos... Haloy, espero que nos veremos en una próxima... Ocasión Hasta luego, mi querida Haloy